Mi nombre es Edgar Gerardo González Elizondo, soy de Monterrey, Nuevo León, tengo 29 años de edad. ¿Y cómo fue el proceso de llegar aquí a los Astros? Cuéntanos un poco de eso. Estaba en Monterrey, Nuevo León, jugando con los Sultanes de Monterrey. Yo creo que mandaron un scout para allá o algo, me llamé la atención y me firmaron los Astros de Houston. Me traen a AAA, que la ubicación es en Oklahoma, me dan la oportunidad de lanzar dos juegos. Me fue muy bien, gracias a Dios, y eso me valió para llegar aquí con los Astros. Y aquí estamos, ya tengo dos juegos aquí con los Astros, me ha tocado ganar los dos. Muy contento, gracias a Dios, como se han dado las cosas, y aquí estamos. ¿Y cómo se siente de ser uno de los primeros mexicanos aquí con los Astros después de tanto tiempo? Pues muy contento de sentirme aquí con los Astros. Entonces, ahora que me comentaba mi compadre Alex Taviño, que parece que el 70% de mexicanos y hispanos, aquí en Houston. Entonces, las ocasiones anteriores que venía a jugar en contra de los Astros desde el 2003 al 2008, que venía con otro equipo. Venía y solamente del hotel al estadio, del estadio del hotel, no conocía la ciudad, no conocía nada más. Entonces, ahorita que ya estoy conociendo la ciudad y todo eso, es muy grande, más que todo. Y sí, muy contento de tantos restaurantes mexicanos, de tantos paisanos. Entonces, todo eso me hace sentir como en casa. Yo soy de la raza, siempre me la trato de llevar así en los lugares donde, pues, sentirme a gusto, ¿no? Donde esté la banda, donde esté la comida mexicana, los tacos, todo eso. Entonces, pues muy contento de estar aquí. ¿Pero entonces qué te hace falta de Monterrey, lo que más te ha hecho falta que no has encontrado aquí, quizás? No, pues mis padres. ¿Cómo te va con el inglés? Pues bien, se podría decir ya tantos años aquí, un 70%, en entenderlo en si bien y en hablarlo, un 70%. Y gracias a Dios, en ese aspecto no, no me voy a pelear. Ok, y por último, ¿qué quieres que la raza, como tú le dices, sepa de ti? ¿Qué quieren que te identifique? No, pues más que todo mexicano, más aquí, igual que ellos, en lo mismo, trabajando en Estados Unidos, ganando el billete verde, que es lo que nos gusta a todos los mexicanos por eso estamos aquí. Y contento de estar aquí y de ver a todos mis paisanos, al igual aquí en el estadio o en las calles, de sentirme como en casa. Y que nos sigan apoyando, ¿verdad? Que nos sigan apoyando, que vengan aquí al estadio. Ahora que hay un mexicano 100% del norte, aquí con nosotros de Houston, aquí vamos a estar cualquier cosa, yo siempre trato de estar contento, feliz, para todo, risa y risa y todo. Entonces, pues cualquier cosa que vengan, que me busquen y yo con todo gusto conviviré con ellos.